¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch y hoy quiero hablaros de varias cositas que han salido, novedades que han salido estos últimos días y muchas cosas que todo el mundo me está escribiendo por Twitter, me está escribiendo por mensaje privado, unos rumores que si son ciertos, que si esto es verdad. Hola chicos, hoy os vengo a desmentir todo esto, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a ver también futuros hipotéticos, aquí no hay nada confirmado, no hay nada real que digamos, vale, eso primero de todo, todo lo que voy a hablar ahora son a partir de unos rumores que están habiendo y que tienen muy muy poca veracidad, eso ya os lo digo ya, pero sobre todo para dejar unas bases de que nada de esto es real y que la última información oficial que tenemos es la que ya os subí anteriormente y desde entonces Blizzard no se ha postulado al respecto. Bien, antes de comenzar con todo y ponernos en materia, deciros que estoy haciendo directos en Twitch todos los días, os lo recuerdo porque es ahí donde estoy dedicando horas y horas a jugar a Overwatch, las partidas que veis en los directos pues son los mejores momentos de esos directos, pero hay mucho que se queda allí, que se queda en Twitch, así que os dejo el link en la descripción por si os queréis pasar y echarle un ojo a los directos que seguro que si os mola a Overwatch pues os van a gustar. Así que chicos, ahora sí, vamos a hablar de lo que toca y son estos rumores que han salido hace poco porque varias personalidades se han hecho eco y es el rumor de que Blizzard fuera a disolverse en 2022, es decir, que ya no existiera Blizzard a principios de 2022 y que todo se convirtiera en un tal Insight, que es una empresa que ya existe de Activision y que Blizzard fuera absorbida por esta subempresa de Activision llamada Insight. Primero de todo, este leak, filtración o lo que lo queráis llamar, no tiene absolutamente ninguna fuente fiable, ha sido puesto de forma anónima en un foro, pero yo creo que es más a raíz de todo el escándalo que hubo con Activision Blizzard, de lo que ya hablábamos y tal, sobre el tema de los abusos, todo lo que está pasando con sus juegos, la huida masiva de jugadores de World of Warcraft a Final Fantasy XIV, que eso también es algo que está ocurriendo y que le está haciendo bastante daño a Blizzard, pues todo esto alguien ha querido hacer un poquito más sangre, o como era hacer leña del árbol caído y como buitres atacar aún más a Blizzard para aprovecharse de esta situación tan negativa y tan en contra que tienen ahora mismo. Entonces, estos spoilers son ciertos, estos leaks son ciertos, pues no hay absolutamente ninguna fuente que los confirme, así que por lo pronto son falsos. Entonces, para entrar en materia, lo que dicen es básicamente que a principios de 2022 Blizzard se va a convertir en una empresa más de Activision, se va a cambiar el nombre por Activision Insight, es decir que Blizzard como tal desaparecería y esto afectaría también a sus proyectos, ¿vale? Os dejaré el link del link en la descripción, casi un poco raro decir esto, pero vamos aquí a hablar de Overwatch, ¿vale? Entre otras cosas, pues se habla de World of Warcraft, que estarán haciendo el World of Warcraft 2, entre comillas, que Diablo 4 tiene planeadas varias expansiones, que hay un remake de Diablo en el camino, que Hearthstone está a punto de sacar un juego spin-off... Y cuando llegamos a Overwatch, dice algo bastante, bastante duro, dice... Bastante duro, perdón. Dice, Overwatch es insalvable. Ahora mismo no captura ningún interés moderno. Sigue diciendo que Overwatch 2 ha sido cancelado y que muchos proyectos móviles pequeños del mismo juego también han sido cancelados. Por último dice que Overwatch 1 recibirá a finales de 2022 todos los mapas y todos los héroes planeados para Overwatch 2, pero que no existirán y jamás vamos a jugar los modos PvE que se tienen pensados. También se habla de que una serie original de Netflix está en desarrollo y que esto no va a afectar a esa serie. Bien, decir, chicos, de nuevo, por si os habéis asustado, pues que estos leaks no están confirmados y no tienen ninguna fuente fiable. No sería como, por ejemplo, los leaks de Metro, que a veces se han confirmado, ¿vale? El usuario que ya dijo hace un tiempo que iba a salir Ache, que íbamos a tener el trailer de Overwatch 2 y que se confirmó. Vale, no es esta persona quien hace los leaks, es una persona totalmente anónima, por lo tanto esto lo podría haber escrito prácticamente cualquier persona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente y en resumen, dice que Overwatch 2 sería cancelado porque Overwatch como tal y el tipo de juego que es no tiene ningún interés y no puede competir en el mundo moderno de los videojuegos, básicamente, y que todo lo que se ha desarrollado para Overwatch a nivel de PvP, es decir, todo lo que se ha desarrollado para Overwatch 2 a nivel de PvP, iría directo a Overwatch 1 a finales de 2022. Y esto, más allá de que es totalmente falso y más que improbable, porque Overwatch 2 está bastante, bastante desarrollado y sobre todo ya se ha invertido mucho dinero en él, es un proyecto más que anunciado, es casi imposible que se cancele a estas alturas. Todo podría ser, obviamente, el mundo es... Bueno, muchos pensábamos que Messi jamás se iría del Barça y se fue, o sea que el mundo nos da sorpresa muchas veces que no nos esperamos, pero es prácticamente imposible que Overwatch 2 se cancele a día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta que esto es más que improbable, a mí me ha dado que pensar si realmente necesitamos Overwatch 2, porque leyendo esto, desde una posición, digamos, creyéndome que es verdad este leak, ¿cuál ha sido mi sensación? Mi sensación y mi, digamos, mi postura ante esto ha sido decir, o no, y luego, bueno, tampoco estaría tan mal, porque, chicos, ¿realmente necesitamos Overwatch 2? ¿Realmente alguien necesita Overwatch 2? Sinceramente, Overwatch 2 no es necesario. Sacar un juego nuevo, con una historia, con un cooperativo, no lo necesita nadie. Realmente nadie lo espera como tal. Yo creo que el formato de Overwatch, de juego multijugador PvP, y que luego te cuenten las historias en cinemáticas, en relatos cortos, me parece un buen sistema, me parece algo que enriquece a un juego como servicio, como es Overwatch, y que no necesita más. Ya lo hace Apex de esta forma, ya lo hace Valorant de esta forma, a pesar de que el lore de Valorant, pues es prácticamente inexistente, pero que no necesitas tener un modo historia para fomentar un multijugador. El core de Overwatch es una pasada, es una maravilla, y yo creo que hoy en día sigue estando muy actualizado, sigue siendo un tipo de juego que hoy en día ha envejecido muy bien. A pesar de ser un juego de 2016, todavía es divertido, todavía mola mucho jugar a Overwatch, y no hay nada como un juego así, y yo creo que, bueno, aparte de Paladins, obviamente, y Team Fortress 2, pero quiero decir que no hay nada actual que le pueda hacer sombra realmente a su forma de plantear el hero shooter. Creo que los juegos de 6 vs 6 por equipos, y con habilidades, y con roles, está muy bien, es un género que no creo que esté anticuado, como dice esta frase, que no capta ningún interés moderno, y que yo creo que lo que sí que podría estar anticuado, y estar anticuado antes de que salga, es el modo cooperativo, el modo PvE. Entonces, poniéndonos en una especie de... Vamos a ser hipotéticos, ¿vale? Todo esto no está confirmado y todo esto no es real, pero el planteamiento de mi vídeo es, ¿necesitamos Overwatch 2? Imaginaos que todo lo que están preparando para Overwatch 2, es decir, esos 10-15 héroes que tienen preparados ya prácticamente, esos 10-15 mapas con un nuevo modo de juego, todos esos ajustes, todos esos reworks, ¿necesitamos que salga un 2 para tenerlo en nuestro juego? Yo creo que no, sinceramente. Si imaginaos que en un hipotético caso, Overwatch 2 fuera cancelado, y todas estas actualizaciones vinieran de forma masiva, vinieran de forma masiva a Overwatch 1, y se reciba todo como con mucha expectación, como con un renacimiento del juego, yo creo que no estaría prácticamente nada mal. Pongámonos que a finales de 2022 se anuncia que, por ejemplo, Overwatch se vuelve free to play, y que sacará todo este contenido que tienen pensado para Overwatch 2, en formato de temporadas, de la misma forma, por ejemplo, que lo hace Apex Legends, ¿no? Que cada season saca un personaje, pues Overwatch podría hacer algo así, y con 5 o 10 héroes que tienen planeados, les da tiempo de tener básicamente contenido para los próximos dos años. Pongamos que sacan un héroe cada mes y medio o dos meses, más mapas constantemente, pueden tener contenido constante y ser un juego infinito. Creo que el objetivo de sacar un nuevo juego, y que sea un juego muy muy grande, ha sido una piedra gigante en el camino de Overwatch, y yo creo que simplemente con un, entre comillas, relanzamiento de Overwatch 1, con varios héroes, poniendo el juego free to play, que creo que es algo necesario hoy en día, con su buen anti-cheat, con sus cosillas, ¿vale? Para ser un free to play competente. Poniendo todo eso, sacando nuevos héroes, sacando nuevos mapas de forma constante, yo creo que podemos tener Overwatch como un juegazo, y tenerlo en el foco. Que lleguen muchos nuevos jugadores, que las partidas vuelvan a tener ese nivel que tenían antiguamente, que la gente se lo vuelva a tomar en serio. Una serie de cambios que se podrían hacer perfectamente en Overwatch 1, y que no se necesita un 2 para sacarlos. Entonces, mi planteamiento era este, y quería preguntaros a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este planteamiento? ¿Realmente necesitamos Overwatch 2? ¿O nos conformaríamos con un relanzamiento de Overwatch 1? ¿Volver a la época de 2017, donde teníamos eventos nuevos, donde teníamos héroes nuevos constantemente, donde el juego estaba vivo, se hablaba de él? ¿O por lo contrario creéis que no será suficiente? Que aunque se hiciera esto, Overwatch ha perdido ya tantos jugadores, Overwatch ha perdido ya tanto interés, que esto no sería suficiente para traerlos de nuevo. Todo esto hablando de que en un hipotético caso sea free to play, porque creo que no se sostiene de ningún modo, hoy en día, en 2021, que un juego multijugador, exclusivamente multijugador, sea un juego de precio completo. Así que chicos, yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, repito nuevamente, que todo esto es una filtración más que falsa, y más que probablemente falsa, pero bueno, estaremos a despensas de lo que dice Blizzard al respecto, porque está cogiendo mucha voz, hay muchos medios que se están haciendo eco de esta filtración, porque claro, Blizzard tiene problemas, y no le gusta nada más a la especie humana, que cuando alguien tiene problemas, echarle más mierda encima, porque somos así, somos rastreros, por esencia. Así que sin más chicos, yo con esto me despido, nos vemos en próximos vídeos, y en próximos directos en Twitch. Un abrazo, y hasta la próxima. Adiós.